Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de bardo, ¿vale? Siento haber tardado tanto en traerla, pero aquí lo tenéis hacía bastante que no traía una guía de support, así que aquí tenéis la de bardo. Es un buen support, pero es un support, bueno, es un personaje que os aconsejo usarlo siempre y cuando sepáis usarlo muy bien. O lo sabéis usar muy bien, o mejor no lo uséis mucho, ¿vale? Y más en ranked. Jugar normales, practicar mucho con él, y cuando veáis que sois buenos con él, entonces es cuando le podéis sacar la rentabilidad, ¿vale? Si no eres un personaje que, o eres muy bueno, es como Lee Sinjungla, ¿vale? Por ejemplo, son personajes que o eres muy bueno con ellos, o Katarina, o Yasuo, por ejemplo. Dicho esto, hago coax privado, ¿vale? Para aquella gente que esté atascada en el elo o esté bajando divisiones, hago coax privado. En la descripción podéis contactar conmigo, por mi grupo de WhatsApp, por Discord, o por mis redes sociales como, por ejemplo, Instagram, que es la que más miro. Y qué más deciros, también en la descripción tenéis, si queréis participar en el sorteo de RPs, es gratuito para todo el mundo, de cualquier servidor. Podéis participar, en la descripción tenéis más información, y se hace desde Twitch, así que os dejo el enlace de Twitch también en la descripción, clicar y seguirme en Twitch. ¿Qué coño? Y lo dicho, estas guías son muy completas, me llevan bastante tiempo, y esos likes, esos comentarios, y el que compartáis este vídeo, pues agradece muchísimo. Así que, comencemos. Bueno, vamos a ir con las habilidades de Bardo, ¿vale? Ya sabéis que antes de ir con los combos, vamos a leer bien las habilidades para toda aquella gente, pues que no tenga ni puta idea de usar a Bardo, que no sepa absolutamente nada. Y pues, bueno, siempre es bueno leer primero las habilidades y luego ya detenidamente ir con los combos. Os daré algún que otro tip también en las habilidades, pero evidentemente en los combos más aún. Vamos a empezar con el tema de la pasiva, ¿vale? Llamada del viajero. Bardo trae campanas que aparecen de forma aleatoria por el mapa. Como veis, estas cositas amarillas que veis en el minimapa, no sé si las estáis viendo, estas campanitas, ¿vale? En el minimapa se ven en plan, pues, por ejemplo, aquí o aquí, son cositas amarillas, ¿vale? Por ejemplo, veis, aquí hay una, aquí hay otra, y esa mierda la puedes recoger. ¿Qué es lo que pasa? Aparecen de forma aleatoria por el mapa, suelen ser más o menos en tu ubicación, o sea, si vas en BotSite, por ejemplo, en Bot, veis que todas las cosas amarillas están por Bot. Si yo me hubiera movido por aquí, pues habrían salido más o menos, son de forma aleatoria, pero habrían salido más o menos por tu zona, no te vas a salir aquí, ¿vale? Estando tú en Bot todo el rato. Dicho esto, cuando Bardo se mueve cerca de una campana, la recoge, ni más ni menos, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es pasar por encima de ella. Lo que otorga un 25 y 4% de velocidad de movimiento fuera de combate durante 7 segundos, tiene que estar fuera de combate, si estás en combate las puedes recoger, pero no te da esa velocidad de movimiento. Que lo bueno, que encima te da 20 y pico de experiencia, ¿vale? Los dígitos van cambiando dependiendo de... y restaron un 12% de mana máximo. Bardo atrae a un MIP cada 8 segundos. Un MIP es esta mierda que hay atrás, este cabezón que le persigue esta mierda que no sé qué coño es exactamente, es un MIP, ¿vale? No me preguntéis. Ese cabezón es el que tú lanzas, ¿vale? Para hacer un efecto. ¿Qué es lo que pasa? Que los ataques de Bardo consumen un MIP, como os he dicho, para infligir 300 más el AP que tengáis, cuanto más AP más daño hacéis, más 12 por cada 5 campanas de daño mágico. O sea, sí, cuantas más campanas vayas recogiendo, más daño haces al lanzar un MIP de estos. Tú cuando haces un MIP, metes un huevo, siempre y cuando tengas muchas campanas de daño mágico adicional. A lo que se suman efectos adicionales en función del número de campanas recogidas. ¿A qué se refiere con esto? Tú vas recogiendo campanas. Cuanto más campanas, pues bueno, consigues experiencia, consigues un porcentaje máximo que tengas y bueno, y velocidad de movimiento. Por eso mismo tienes que hacer run con Bardo, te tienes que mover bastante. ¿Qué pasa con Bardo? Que tú vas recogiendo campanitas, vas haciendo más daño, pero ya no solo eso, sino que cada X campanitas consigues un efecto adicional. Tienes más rango, ralentizan, hacen más daño, cosas por el estilo, ¿vale? Vamos a ir recogiendo campanas para que lo veáis. Aquí hay una campana, ¿vale? La recogemos y pasa esto. Corres más, ¿vale? Bardo digamos que se pone en mudo en plan, no sé por qué, pone esa posición. Y durante un rato pues os sale como el símbolo del fantasmal, mira. Justa lo cojo y sale este símbolo. Velocidad de movimiento de campana. La campana proporciona a Bardo una bonificación de velocidad de movimiento que se perderá cuando entre en combate. Si está fuera de combate, pues la mantienes. Tenemos ahora cinco campanitas, ¿vale? Entonces digamos que terminas consiguiendo una mejora. Ahora bueno, seis campanas, más que nada porque hemos recogido ahí otra sin querer, sin darnos cuenta. Pero la cosa es ir recogiendo campanas, ¿vale? Vale, pero ¿cuál es el problema que tiene Bardo? Bardo tiene el problema de que si a lo mejor ves campanas por aquí, quieres ir a por ellas, pero los dejas a tu ADC solo. Siempre que vayas a hacer ROM o vayas a ir a otra línea a ayudar o vayas a recoger campanas sin más, porque a lo mejor no estéis puseadas, pues no, pues porque sí. Allí puse a la línea y no podéis hacer mucho. Avisa a tu ADC. Te lo digo porque siempre que te vas, te terminan reventando a la ADC porque saben que Bardo se ha ido. Por eso mismo con Bardo tienes que tener mucho cuidado a la hora de irte y hacer ROM e irte a otra línea a ayudar. Tienes siempre que avisar a tu ADC, siempre. Si yo ahora me voy a recoger campanas, porque mira, aquí hay dos, aquí hay otra, estas tres las puedes recoger de una casi. Con hacer así ya cojo las tres. Dices, vale, pero pierdo farm. Pero hay veces en las que piensas que las campanitas te dan un porcentaje de experiencia. Así que más o menos se mantiene bastante bien Bardo, aunque no esté en línea y no esté cerca del dominion. Que es lo bueno, que entonces la experiencia no la compartes con el ADC, sino que el ADC se la queda enterita. Así que tampoco está tan mal hacer ROM con Bardo, pero tienes que saber cuándo hacerlo y tienes siempre que avisar a tu ADC. Y luego si haces ROM a Amid, a ayudarle al Demir, por ejemplo, o avisa al Demir que estás yendo, ¿vale? Porque es que si va, si el Demir no hace nada, pues no haces tú nada. Dicho esto, vamos con el tema de la cubana y cadenas cósmicas. Entonces, siento si me alarga un poco con el tema de la pasiva, pero es que es casi lo más importante con Bardo. Fuera de coña, es muy importante el tema de la pasiva. Cadenas cósmicas, la Q. Bardo lanza un rayo espiritual que inflige 272 de daño mágico a los dos primeros enemigos golpeados, ¿vale? Cuanto más AP tengas, más daño haces. Ralentiza el primer objetivo golpeado un 60% durante 1,8 segundos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo solo doy a uno, o sea, si yo tiro la Q así, doy solo este objetivo. No le he stuneado, ¿por qué? Porque no había nada detrás y no había otro objetivo. Puedo llegar a stunear a dos a la vez, pero tienen que estar en línea. O sea, sé, por ejemplo, si yo tiro la Q aquí, stuneo a los dos. ¿Por qué? La Q, como veis, el rango de la Q no llega al segundo, pero al darle al primero es como que se alarga un poco más, que es algo que hay gente que no sabe. Es el truquito con Bardo, ¿vale? Si tú consigues dar a este, perfecto, porque vas a terminar stuneando al de atrás casi también. Siempre y cuando esté aquí, evidentemente. Por ejemplo, si ya la tiro desde aquí, pues entonces sí. ¿Ves? Ahí es stunea a los dos. En cambio, si la tiro desde aquí, pues evidentemente no doy al de atrás, porque la Q se ha ido para allá. De haber un enemigo ahí, la habría dado. Pues al mismo con la Q se suele utilizar para pokear y puedes jugarla con minion. Si hay un campeón aquí, imagínate que este es el campeón, el que acabo de enseñar, este es el campeón. Y este de adelante es un minion. Puedes lanzar la Q al minion, se lanzas al minion y gracias al minion se la come el campeón. Le erre las stuneas y entonces le das básicos, porque tus básicos están potenciados. Por esto el mismo, llamar del viajero, recargando. El tintineo, ¿vale? de Bardo, está atrayendo a otros mep. Estos mep, digamos que son los que lanzas y son los que hacen mucho daño. Sin ellos, tus básicos, mira, son así. Son un poco mierdas. Si tienes un mep, debajo tuya es la hostia, ¿vale? Te hace una tontería, pero el mep se nota mucho. En cuanto tenéis ahí, por ejemplo, ese básico que acabo de dar, se nota. Por eso lo mismo, golpear con un... dar básico sin un mep no es tan worth. Pues si tenéis un mep, intentad siempre dar un básico, al menos uno, porque es que hacen bastante daño. Además de aplicar los efectos dependiendo de las campanitas que haya recogido. Y luego, si el rayo golpea a un segundo enemigo o a un muro, aturde al enemigo golpeado. Si yo meto la Q a un enemigo, le ralentizo, ya está. Si doy a dos enemigos, los estuneo. Que es lo bueno, que también sirve con la pared. Por eso os he puesto aquí este. Si tú tiras la Q, das al enemigo y hay una pared detrás, como habéis visto, se estunea, ¿vale? La W, santuario del protector. Habilidad que la gente suele utilizar bastante mal, ¿vale? Porque la suele colocar muy mal. O la gente no sabe cómo funciona y se la come muy rápido. Ahora os diré por qué se la come muy rápido. Santuario del protector. Bardo crea un santuario de vida que otorga 30% de velocidad de movimiento, que disminuye a lo largo de 1,5 segundos. Y restaura al menos 155 de vida al primer aliado que entra en él. El santuario crece para restaurar 226, o sea, mucha más vida de vida después de existir durante 10 segundos. Tú pones un santuario y tienen que pasar 10 segundos, ¿vale? Yo te pongo la W. Ese es el santuario, ¿vale? Hasta que no pasen 10 segundos, el efecto que tú vas a conseguir de la curación es menor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú pones el santuario y pasan 10 segundos, vais a ver una mejora del santuario, ¿vale? Espera. ¿Veis que el verde empieza cada vez más, hace más ruido? ¡Ping! Y se convierte, pues eso, ¿no? Diga más que la mierda, la piedra esta se hace verde y sale el verde más luminoso. Ahora mismo el santuario está mejorado. Si ahora yo la piso, me curo muchísimo más, ¿vale? Y se nota muchísimo. Dicho esto, ¿por qué os digo que es importante? Tú tiras la W, por ejemplo, ahí. Y se mantiene el santuario, ya está. ¿Qué pasa? Que si el enemigo la pisa, se va la mierda. Ni más ni menos. Y solo puedes tener 3 santuarios puestos, ¿vale? Tú, por ejemplo, pones 3 santuarios. Y ya no puedes poner más, porque si ahora yo pongo otro, se va el primero que puse, ¿vale? Ni más ni menos. Aún así no se suele entre muchos santuarios, porque ahora está bastante buena. Así que se suele tener alguno detrás, por si acaso el A.C. le da muchas hostias. Pues el A.C. vuelve un poco hacia atrás, ¡pim! Pía el este, se cura y sigue farmeando. Por eso Bardo es buen support, pero tienes que saberlo usar. Bardo puede tener, bueno, 3 santuarios al mismo tiempo. Si un campeón enemigo entra en un santuario, lo destruye. Tan simple como si un enemigo ahora lo pisa, se rompe, ya está. No hay más. Como que tú lo pisas y se destruye, pero tú la bonificación. Pues el enemigo lo destruyes, y más. Pero evidentemente al enemigo no le hace nada. Solo lo destruyes, y más. Dicho esto, intentar siempre coger la W, la podéis usar incluso de manera agresiva. Si vuestro aliado está dando de hostias y queréis darle velocidad de movimiento a ese aliado, sí o sí, le podéis tirar la W justo encima. O sea, sé, os voy a poner un bichito de prácticas aliado para que lo veáis. Si este, si por ejemplo tu aliado le está dando de hostias al enemigo y necesita velocidad de movimiento para acercarse más, directamente, o bien le puedes poner la W justo delante para que cuando se mueva, ¡pum! La pise, consigue esa velocidad de movimiento, o ponérsela encima. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que el santuario se lo pones justo encima y hace el efecto inmediato. O sea, se cura a poco, como veis aquí, en vez de 226, 155 por ejemplo, pero te da la velocidad de movimiento, y eso puede venir muy bien. Así que en una team fight, una buena W así rápida, puede venir bastante bien. No tienes por qué poner el santuario sí o sí siempre en el suelo y esperar los 10 segundos. Eso más que nada para tener más sustain en línea. Pues si quieres una curación rápida y tal, pues directamente, ¡pum! Si la metes en la cara, le da el aliado y ya está. Periplo mágico, la E. Bardo abre un portal de una sola dirección en un obstáculo del terreno durante 10 segundos. Cualquier campeón que pueda entrar en el portal, bueno, cualquier campeón puede entrar en el portal si se acerca a su entrada. O sea, sí. Esta es la E, ¿vale? Tú te acercas a una pared. La E digamos que crea un portal. El portal depende de dónde tú lo pongas. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí, el portal solo va a ir de aquí a aquí. Directamente, ¿vale? De aquí a ahí. No hay más. Pero si lo pongo, por ejemplo, con el clic aquí, pues recorrerá todo ese escenario, ¿vale? Efectivamente, este es el portal. Tú cliqueas aquí y entras. ¿Qué pasa? Que el aliado también puede entrar. Si cliquea al aliado ahí, viene conmigo. ¿Qué pasa? Que el enemigo, si cliquea, también se viene conmigo. Pues al mismo, hay un como con bardo que se suele hacer mucho, que es el de tú tiras la E. Tiras la E, ¿no? A lo mejor para escapar, entras y el enemigo te va a seguir. Y en cuanto, como si el enemigo entra, tú sabes que va a terminar aquí. Entonces, justo cuando vaya a caer aquí, tiras la cup, pum, y la estuneas, ¿vale? Porque estás contra el terreno. Es un poco complicado al principio, sobre todo al principio. Porque muchas veces a lo mejor quieres ir aquí y sin querer le das aquí. Y entonces ese portal te teletransporta solo aquí en vez de aquí. Son tonterías, pero se nota. Luego, ¿qué pasa? Que hay paredes muy, muy, muy tochas. Que imaginaos un portal así. Mira hasta dónde vas, en 0, más. Llegas en 0, más. Por eso mismo, haciendo rohan, bardo es muy bueno. Porque si tú consigues llegar aquí, por ejemplo, y tienes la E, puedes hacer rápidamente. ¡Zas! Apareces aquí y das al de mid. De hostias. Y encima, como tienes los meps, estos que le siguen, hace más daño. Ralentizas al enemigo. Con la Q puedes llegar a estunear al mid o a ralentizarlo. Y tu propio mid puede ayudarte a matar al mid enemigo. Por eso mismo, bardo es muy bueno haciendo ram. Es sobre todo por el tema este, ¿vale? Del tema de la E. Sin más. Y luego vamos con la R. Destino maleable. Va de dar energía mágica, protectora hacia un aurea. Lo que suspende en éxtasis a todas las unidades y estructura golpeada durante 2,5 segundos. Esto es muy importante y con esta habilidad puedes llegar a trolear a tu equipo y joderles mucho. ¿Por qué? Por el simple hecho de que vamos a volver a añadir aliados de... Aliados aquí, por ejemplo. Mira, un aliado. La R lo que tiene es todo el rango que veis en el minimapa, ¿vale? Todo este rango es lo que tiene. Es bastante. Llega bastante. Y el área de efecto es el circulito este. ¿Qué pasa? Que si tú lo tiras aquí, por ejemplo, solo vas a dar a un aliado. Y entonces le metes en éxtasis. Es como si al aliado le metieras alzonias. Tú no le puedes hacer nada. El aliado no puede hacer nada. Pero nadie le puede hacer nada. Muchas veces la puedes usar para salvar a un aliado que está a punto de morir. Le tiras la R. Le haces de dorado. Y entonces no lo pueden matar porque no le pueden hacer nada. O bien le puedes joder bastante. Imagínate que tu aliado está a punto de matar al enemigo y congelas tú al aliado. Entonces le jode porque el enemigo se escapa y te insulta. Así que es eso, ¿vale? Ten cuidado con el tema de la R. ¿Qué pasa? Si en una team fight puedes dar a todos los que quieras, ¿vale? Si yo la tiro aquí, hago de oro a todos. Tanto enemigos como aliados. O sea, sé que partiendo de esta base, tened muy en cuenta hacia dónde tiras la R. Porque muchas veces, yo que sé. Por ejemplo, aquí. Si yo tiro la R aquí. A lo mejor estuneo a este y le damos de hostias a esta. Aprovechando que este está doradito, ¿vale? O muchas veces lo que se suele hacer es estuneas. Y justo antes de que se la acabe, tiras una buena Q. Vale, ahí se me ha ido un poco porque estaba hablando. Pero tú tiras la R, ¿vale? Estuneas. Y entonces, justo antes de que se la acabe, tiras una Q y estuneas otra vez. ¿Vale? Con el tema de la Q. ¿Por qué? Porque al estar doradito, como no se puede mover, pues es más fácil terminar golpando con la Q, ¿vale? Porque sabes, justo cuando se les acabe el efecto, tiras la Q y ya está. La R es muy importante. Luego, si vais a divear en torre o el jungla aliado, por ejemplo, está aquí y queréis divear, también le podéis usarlo en la torre. Le tiras la R a la torre y ¿veis? No hace nada durante X segundos. Acá, ahora ya sí. Pero cuando está así en doradito, pues no te hace nada. Y la podéis usar también con dragones, heraldos y varones. Por eso mismo, en medio de una teamfight, pues una buena R de bardo puede joder bastante, ¿veis? He hecho dorado al Drake. Con ello, pues digamos que puedes trolear bastante. Dicho esto, mucho cuidado con el uso del tema de la R porque la gente la suele usar como el puto culo. Pero bueno, aún así tenéis análisis en mi canal. Incluso hago un que otro gameplay mío con un bardo. Y hasta aquí las habilidades, ¿vale? Siento que si me he extendido mucho, pero bueno. Yo creo que bardo es un support un poco más complejo que otros supports. Así que imagino que el tema de las habilidades también es un poquillo más complejo. Vamos con el tema de los combos. Vale, vamos con el tema de los combos. Siento si me alargué mucho con las habilidades, pero bueno. Yo creo que es mejor explicarlo bien por el tema de pasiva y esa. Ya he explicado todo. Primer combo, muy importante. El primer básico de bardo suele ralentizar, ¿vale? Más que nada por el tema del map. Ya sabéis que la Q es un skill shot. O sea, sí, es una habilidad de disparar. Puedes dar o puedes fallarla. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú das un básico antes de lanzar la Q, la probabilidad de que falles la Q disminuye. Porque está ralentizado el enemigo y entonces te es más fácil atinar con la Q. Por eso mismo, antes de tirar la Q, muchas veces con bardo es mejor dar un básico. Y ya no solo por eso, sino porque haces también cancelación de animación. Si tú justo tiras un básico y justo cuando esté saliendo el básico tiras rápidamente la Q, es como ganas una milésima de segundo. Unas milésimas de segundo que te pueden dar la vida. Ya sabéis cómo es el LoL. Y después de eso, evidentemente, una vez estés tuneado, intenta dar todos los básicos que puedas. Y si tienes Mips, más Mips, por ejemplo, en vez de dos, tres, pues das con los tres Mips. Porque los Mips son el daño bestial que tiene bardo de sus básicos. Sin Mips, los básicos de bardo son puta mierda. Pero si tienes un Mep detrás o alguno o dos o tres, intenta usarlos, ¿vale? A poder ser, porque es que se nota muchísimo el daño que hacen. Además de los efectos de ralentizado y demás que tienen los cabrones. Por eso mismo, ¿vale? Este es un combo muy importante, sobre todo en fase de líneas, ¿vale? Eso de darle el básico, ralentizarle y entonces te aprovechas de ello. Vale, este otro combo es muy importante y poca gente sabe exactamente dónde poner la E, ¿vale? El click tiene que estar donde, por así decirlo, es que es muy complicado, ¿vale? Yo os aconsejo lo único que os puedo decir con este combo, ¿vale? Podéis ver el vídeo varias veces, pero no hay nada mejor que ir a herramientas de prácticas, poner el cursor en determinado sitio y usarlo perfectamente. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, pones el cursor un poquito mal, no recorres todo esto que acaba recorrer el bardo. Digamos que la E se hace más pequeñita, a lo mejor acabas ahí, ¿vale? Antes de llegar al final, por ejemplo, a lo mejor acabas aquí. ¿Qué pasa? Que dependiendo de dónde hayas puesto el cursor cuando has tirado la E, puedes recorrer mucha más distancia. Y esta es la distancia máxima que puede recorrer el bardo con la E en base, ¿vale? Parece una tontería, pero, oye, mirad lo rápido que va al meterse en el portal. Si tú tiras aquí la E, va súper rápido y si vas con tu ADC, mejor. Pero tu ADC lo pilla también y salís rápido de base. Este combo parece una tontería, pero es bastante útil aprender a usarlo. Es el simple hecho de saber exactamente dónde poner el click. Yo lo hago exactamente igual. Yo siempre miro de estas tres, de esta piedra que hay aquí, siempre pongo el cursor más o menos en la segunda piedra, ¿vale? En el segundo rectángulo. Más o menos. Porque es así como siempre suele salir el tema de la E entera. Porque si no, a lo mejor te quedas aquí, o te quedas aquí, en vez de llegar hasta el máximo. Eso, lo único que os puedo decir, practicar en herramientas prácticas. Fuera coñas, ¿vale? Ni más ni menos. O sea, aprendí bien dónde dejar el clip o lo aprendí de memoria y ya, pues siempre que uséis a bardo, hacéis esto. Así, digamos que encima llegas antes a línea. Si estás en base, lanzas esta E y, bueno, y digamos que, coño, llegas cuántos, dos segundos o tres antes a línea. Coño, se nota. Este es el otro combo que os comenté en las habilidades. Este combo está muy bien porque imagínate que tú estás peleando con uno a tal. Usas el portal. El enemigo va al portal, pilla el portal y digamos que entonces tú aprovechas. Porque el enemigo tú les ves venir y mientras el enemigo venga en el portal no puede hacer nada. O sea, sí, no puede salirse del portal. Hasta que no llegue al final, no sale del portal, ¿vale? Entonces, que lo bueno es que tú ves la trayectoria del enemigo, cómo está viniendo. Y entonces puedes decir, vale, pues voy a tirar a la Q más o menos aquí para stunearle. Hay dos trucos, ¿vale? Uno es justamente esperar a que el enemigo esté exactamente aquí y le stuneas. Y otra, que es un combo que parece una tontería, pero te puede salvar mucho la vida. Que es, justo tiras la Q antes de que llegue el enemigo y la tiras más o menos aquí. ¿Por qué? Porque el efecto de la Q, digamos que se realiza aquí y el enemigo cuando ya llega al exterior de la E, está stuneado, ¿vale? No llega y le stuneas, sino que llega ya stuneado. Entonces no puede tirar flash, ¿me entendéis? Por eso mismo, usar la Q justo en plena trayectoria de la propia E, si el enemigo está por aquí, tú, 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 tú. Si justo cuando vaya a salir le tiras ya la Q, sale stuneado. Y entonces es mucho más fácil darle de hostias. ¿Por qué? Porque si justo usa la Q justo cuando él salga del propio portal de la E, pues a lo mejor hace flash rápidamente y no le consigues dar. Pero es eso, ¿vale? Y ya sabéis que la Q funciona con lo del muro, ¿vale? Si das con la Q a un enemigo y al muro a la vez, pues le stuneas. Al igual que si das a un enemigo y a otro que esté detrás. O a un minion y a un campeón que esté detrás, o a dos minions, o como tú veas. Eso ya lo expliqué en las habilidades, ¿vale? Pero este combo es muy importante eso, usar la Q antes de que el enemigo llegue, ¿vale? Vale, este combo es muy bueno sobre todo cuando haces run con bardo, sobre todo en mid. Por eso mismo en el vídeo, pues, se come, se mira más en mid. Cuando tú haces run muchas veces el enemigo, lo típico es que está bajo torre y le queda nada, un toque de mierda. Tú tienes el MEP, el MEP ya sabes que es un basicazo de la hostia. Entonces tú lo que puedes llegar a hacer es, rápidamente, haces el flash para llegar al enemigo, le lanzas la Q y un básico, ¿vale? O incluso lo puedes hacer al revés, puedes hacer básico Q. Pero es más rentable el tema de la Q porque como está stuneado o ralentizado, dependiendo de cómo haya sido la Q, pues entonces el básico te es más fácil darlo. Pero aún así es eso, ¿vale? Hacer el flash, lanzar la Q y un básico muy rápido, lo más rápido que puedas, para hacer cancelación de animación. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí, evidentemente, de no ser gracias a la R de bardo, la torre le habría matado. Digamos que la R muchas veces se utiliza para salvarte a ti mismo o salvar a la gente. Imagínate que el jungla, tu jungla, tu aliado jungla, divea en bot, se mete bajo la torre del enemigo. Matáis a los dos, pero le empieza a dar la torre y justo está a punto de morir, le lanzas la R justo encima y le salva la vida. A lo mejor ya cambia el focus de la torre porque de haber minions aquí, por ejemplo, tú cuando lanzas la R y te haces invulnerable, de haber minions, la torre es como que te deja de hacer focus, porque ya es como si no existieras. Entonces le hace focus al minion y ya te salvas. Por eso mismo la R, incluso si bardo estuviera aquí metido, ya sabéis que después de la R vuelves a aparecer y entonces la torre te da de hostias. Pero si hay un aliado tuyo al lado o hay minions al lado, entonces la torre te deja de hacer focus. Si esta R la hubiera lanzado justamente aquí, después de salir de esto, después de salir, la torre le habría dado una hostia y la habría matado. Pero que es lo bueno, que cambia de focus. Por eso mismo tenéis que tener eso muy en cuenta, ¿vale? Este truco es a tenerlo muy en cuenta, es muy importante. También podéis meterle la R a la torre para hacerla invulnerable. Pero bueno, esto es más que nada pues, ves al enemigo que está bajo de vida y haces lo posible para matarlo en 0, y rápidamente para no morir, una buena R. Tenerlo muy en cuenta este combo. Vale, este combo es la hostia para hacer iniciación. O sea, sé, tú pones el ward azul. Yo sinceramente con bardo, cuando voy y fui con bardo support, nunca suelo jugar con el ward azul. Voy con el trinket para romper wards, cosa que es muy importante con bardo. Pero esto es más que nada para hacer este combo, sobre todo si juegas con un dúo que es el ADC. Porque cuando tú juegas support, se suele jugar siempre con un colega en bot para echarse las risas y coño, para jugar junto con él. Entonces este combo lo sueles hacer junto con el ADC, porque es el ADC el que suele tener el ward de visión lejana, modificada, que es el azul que acaba de poner. ¿Qué pasa? Que tiene mucho rango el ward. Entonces esto se suele utilizar cuando creas que el enemigo está vaqueando. Lo típico que a lo mejor se escapa por poca vida, y tú sigues farmeando con tu AF. Y sabes que el enemigo está vaqueando por la zona. No sé exactamente dónde, pero está vaqueando. Entonces, ¿qué pasa? Que tú pones la visión para saber dónde está. Y dices, vale, está aquí. Y rápidamente lanzas la R. La R ya sabéis que como le dé, pum, le deja quieto, sin más. Entonces tú, mientras lanzas la R, aprovechas para lanzar una buena E y aproximarte cuanto antes al enemigo. Ya entonces te aproximas, y en cuanto se le vaya a quitar el stun de la R, le tira la Q como es cometer las habilidades. Y después de ese stun, le das todo lo básico que puedas, y muchas veces hasta lo puedes llegar a matar. Este se suele utilizar mucho junto con tu ADC. Pero esto es más que nada para aquel enemigo que se ha escapado a nada de vida y dices, que seguramente está ahí vaqueando el cabrón. Pero como no lo ves, usas el guard este para saber dónde está. Y entonces ya ahí aprovechas. Este combo parece una tontería, pero muchas veces, además, es muy gracioso, porque toca los huevos que flipas. Es un combo de la hostia. Es fácil de hacer y, joder, quedas bastante bien. Las cosas como son. Yo lo he hecho en muchas partidas y es una de hostias, qué cabrón. Y luego, claro, se queda en tu puta madre el enemigo. Pero es muy divertido, ¿vale? Es muy divertido hacer esta. Eso es algo que tened muy en cuenta. Es un combo bastante importante. Más que nada para que os hagáis la idea de las funciones que puede llegar a tener la R. Además, si os dais cuenta, la R, aquí, por ejemplo, la ha tirado bien porque estunea tanto al enemigo como a la torre, ¿vale? Así más o menos cuando llega a la torre, pues yo que sé, no te da un básico o dos que te tendría que haber dado, por ejemplo. Y luego ya el último combo. Esto lo voy a poner en cámara lenta por el hecho de que es un poco más complicado por el tema del Q-Flash, ¿vale? El Q-Flash, digamos que lo tienes que hacer muy rápido. La animación de la Q de Bardo sí que es verdad que es bastante rápida. Pero si tú estás mal posicionado y quieres estunear a estos dos enemigos, por ejemplo, pues sí que te viene bien hacer un Q-Flash porque si no, no te vas a poder posicionar. Tiras la R, cógela a la torre, ¿vale? Para que no te haga daño y entonces lanzas la Q. ¿Qué pasa? Que si justo lanzas la Q y rápidamente haces el Flash, te posicionas y lanzas la Q desde donde te hayas posicionado, ¿vale? Gracias al Flash. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú tiras la Q hacia el enemigo. Como veis aquí, el click lo tienes encima de ese enemigo, ¿vale? Lo tiras así. ¿Y qué pasa? Que a la hora de hacer Flash lanzas la Q. Este combo es el más complicado, ¿vale? Este combo sí que es bastante complicado, sobre todo en medio de una teamfight que hay ahí mucha pelea y tal. Tienes que tener unos reflejos bastante rápido, ¿vale? Para lanzar el Q-Flash. Así que, lo dicho, practicad mucho este combo. Así es como se le suele maximizar las habilidades a Bardo, ¿vale? Se le maximiza la Q. De ahí la W y por último la E. Evidentemente, la R siempre que podáis. Al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 se le suele subir la Q, que es para jugar agresivo. Al nivel 2 la W, que es para, pues eso, el santuario para jugar defensivo, curar al aliado, curarte a ti, etc. Y la E se suele subir al nivel 3. Sobre todo cuando el jungla aliado te vaya a gankear y tal, tener una E ayuda mucho porque puedes incluso gankear con tu jungla aliado, ¿vale? Gracias a la E puedes ayudarle a gankear mejor. Aparecís los dos gracias al portal y etcétera, etcétera. Pero se maximiza la Q, que es el principal daño de Bardo, ¿vale? Y es la habilidad que estunea o que ralentiza. Así que cuanto más se potencia, mejor. Y luego la W, que es la que le da sustain. No solo a él, sino a los aliados. Vale, vamos ahora con las runas más utilizadas en el meta actual con Bardo, ¿vale? Se suele utilizar la de valor, protector, protege a los aliados que se encuentren a 350 unidades de ti, vamos, cerca de ti, y a los aliados a los que lanzas hechizos durante 2,5 segundos. Si a lo largo de su duración con tu aliado, tú recibís más de una pequeña cantidad de daño, ambos obtenís un escudo. Esto es tan simple como le da bastante sustain, tanto a ti como al aliado. Ya no solo a tu ADC, sino luego ya en mid-let game, cuando ya hay teamfights y tal, esta protector ha salvado muchas vidas, ¿vale? A la gente. No es ninguna tontería, porque Bardo, ya sabéis, además, gracias al W de Bardo, es mucho más fácil, ¿vale? Meterlo del protector por el T-MOD y a los aliados a los que lanzas hechizos durante 2,5 segundos. Pero bueno, dicho esto, para proteger a los aliados es la hostia, ¿vale? Y en fase de líneas, como también pokeas con Bardo y eso, te viene bastante bien para protegerte a ti mismo también, para llevarte menos hostias. Fuente de vida, reducir la movilidad a un campeón, lo marca. Reducir la velocidad de movimiento es súper fácil con Bardo, con un solo simple básico que dejo en un MEP, que lo ralentizas, o con la propia Q, ya sea stuneando o ralentizando, pasa esto, lo marca durante 4 segundos, y los ataques aliados, los aliados que atacan a los enemigos que están marcados, se curan 5 más un 1% de tu vida máxima. Bardo llega a un momento en el que tiene mucha vida máxima, que por este hecho, en los objetos, os comentaré objetos también que le dan mucha vida, y diréis, ¿por qué coño se coge este objeto exactamente? Os diré el porqué después. Te he dicho esto, fuente de vida está muy worth con Bardo, ¿vale? Por el hecho de que haces que tus aliados se curen. Si has, por ejemplo, con una killling, un buen bardo y una killling, por ejemplo, es un combo que a mí me gusta bastante, porque como es stuneza de enemigo, luego trampita debajo, se come la trampa, y encima lo marcas, y killling, que tiene más alcance, se pone a dar básicos y tal, y se cura bastante. Pasa una tontería, pero se nota. Luego ya en mid-late game se nota más. Evidentemente, revistimiento de huesos, tras recibir daño de un campeón enemigo, los siguientes tres hechizos o ataques de ese mismo enemigo te hacen menos daño. Pues para aguantar más, ni más ni menos. Revitalizar. Obtienes los escudos y las curaciones son más potentes. El protector, por ejemplo, el escudo de este ítem es más potente. La curación del W de Bardo es más potente también. Por eso mismo, revitalizar está bastante roto. Y luego en la secundaria se suele pillar Guardian Zombie. La eliminación de guardianes enemigos cuando rompe wards, por eso siempre tienes que ir con el trinket, tienes que ir con el guard de visión, el rojo. Hace que emerjan guardianes aliados de un guardian zombie de su hadáver. Es como que tú rompes un ward y generas como una especie de ward zombie. que el enemigo si lo ve lo puede romper, pero ahí está, lo generas. Y que lo bueno es que cuanto más wards rompas, más daño terminas haciendo porque vas consiguiendo acumulaciones y te va dando más daño, ni más ni menos. Y entonces, después de que aparezca guardianes zombie, obtienes un 10 de fuerza de tabla adicional, por lo que al final terminas teniendo bastante daño. Parece una tontería, pero esto está muy bien sobre todo si vas a hacer roam. Y Bardo es un personaje que hace mucho roam, está todo el rato haciendo roam. Así que por eso mismo el guardian zombie es muy importante, es una runa muy importante. Siempre y cuando se pasa 100 bien roam. Si nunca has jugado con bardo, pues a lo mejor te pide a golpe bajo porque dañar a campeones con acciones de movimiento reducido como el básico la Q, pues hace que le hagas daño verdadero. Contra tanques estaba muy bien. Si te toca contra un tanque esta es muy buena runa, por ejemplo. Si quieres ir a pokear y jugar agresivo. Pero aún así, este para roam es el mejor y luego que hace incesante o tienes 5 velocidad en movimiento fuera de combate que a bardo, cuanto más corre a bardo fuera de combate mejor porque ya sabéis que para hacer roam o para irte a recoger campanas tienes que ir cuanto más rápido o cuanto más velocidad de movimiento mejor porque cuanto antes llegues a esas campanas antes las recoges y tampoco puedes dejar a tu ADC todo el rato solo o puedes irte a tomar por culo y volver todo el rato. Digamos que cuanto más velocidad de movimiento tengas más rápido te haces todo. Haces antes roam antes vuelves a línea antes recoges la campana que quieres recoger etcétera etcétera por eso mismo esta runa es bastante importante con bardo y luego ya la chiquitita fuerza adaptable para hacer más daño ni más ni menos ya sea con básicos o con la Q por ejemplo hacer más daño y armadura si es contra AD daño AD daño de ataque y resistencia mágica si es contra PH si es contra poder de habilidad ni más ni menos por otra parte tenemos esta otra página de runas la diferencia es por ejemplo esta la he puesto más que nada para que veáis distintas distintas opciones esta es por si os hacen burst y tal y esta es para aguantar sin más pasados 12 minutos ya cuando empecéis a entrar en mid game ya no es el early game ya empieza un poco el mid game obtienes armadura y resistencia mágica además de que tu armadura y resistencia mágica aumentan un 5% digamos que con esto te haces más tanque con bardo con esto haces que te hagan menos daño el objetivo esto se suele pilar más que nada cuando te toca un support que es muy pocador un brand por ejemplo que como te coja con un combo te revienta pues contra brand le hacen mucho counter si en cambio el campeón support enemigo es de jugar un poco pusio es una llana o tal que te puede meter un básico una W y tal pero tampoco es que te haga mucho daño pues siempre te puedes pillar condicionamiento así después termina siendo más tanque y si tu equipo no tiene tanque pues evidentemente coño pídate esto al igual que te puedes pillar el inmolar en vez de esto el demoler que diga para romper torres porque así rompes ante las placas pero esto es siempre y cuando en línea sepas que vas a ganar y que vais a reventar y que vais a romper muchas placas si no no merece la pena y luego inquebrantable obtienes un 10% de tenacidad y 10% de resistencia a las ralentizaciones Bard es un personaje que hace mucho daño toca mucho las pelotas pero no aguanta si que se puede agrapar con el aire y demás pero como te stunen y te empiezan a dar pocas hostias con pocas hostias que te den te mandan así que todo lo que sea disminuir esos stuns esos silencios cegueras polimorcias y toda esa mierda pues se agradece al igual que también reduce mucho la velocidad de movimiento esos efectos de reducción de movimiento que te meten ayuda bastante porque como os he dicho bardo personaje que quita mucho todo mucho huevo pero no aguanta mucho y luego ya las secundarias en vez de las de dominación también os podéis pillar estas claridad mental para infligir dañe un campeón enemigo aumenta tu reacción de mana así tiene esto es más que nada para un bardo muy agresivo en línea si vas a jugar muy agresivo en línea pues esta runa te puede venir bastante bien porque consigues después bastante bastante mana y luego la leyenda tenacidad que es más es como increíble lamentable digamos que vas consiguiendo cada vez más tenacidad y lo que hace la tenacidad pues es que tiene más aguante a stuns polimorfias ralentizados silencios ceguera etc todo lo que se llama cc tiene más aguante al cc por eso mismo esta y esta juntas pues tienes una aguante al cc de la hostia y luego las chiquititas os comenté que os podéis pillar fuerza adaptable y fuerza adaptable para hacer más daño pero también te puedes pillar velocidad de habilidad porque así tienes ante las habilidades esta página de runas es para un bardo un poco más agresivo sobre todo en línea en fase línea si quieres ser un poco más agresivo y tal no está del todo mal pero vamos aún así os podéis pillar o bien más daño o bien velocidad de habilidad para tener ante la Q ante la W ante la E ante la R y tal pero bueno dicho esto poco más que comentar sobre estas runas podéis optar pero vamos se suele jugar siempre con protector y esta página de runas voy a ir muy rápido vale esto es cuando vayas con un bardo super ultra mega mega agresivo si por algún casual quieres ir con un bardo super agresivo que reviente en línea y es que se nota es una bestialidad pero sí que tienes que ser el puto amo con bardo y evidentemente en tu equipo tiene que haber mucho tanque si no hay tanques esta runa ni te la pilles si hay muchísimo tanque que muchas veces pasa que todo tu equipo es tanque full tanque y tal pues puedes pillarte dominación siempre y cuando creas que en línea la vas a aprovechar o que vas a hacer mucho run y vas a ayudar mucho al mid porque te pillas electrocutar golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades en un margen de 3 segundos cae un rayo al cielo y le hace daño al enemigo digamos que esto es para bustear para hacer más daño tú apareces das básico Q básico y ¡prum! cae un rayo al cielo y le hace más daño es todo para forma agresiva esta lo comenté cuando inmovilizas o ralentizas al enemigo le haces daño verdadero o sea se ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo eso significa daño verdadero luego guardián zombie ya lo apliqué y esta para correr mucho más y hacer más run y luego la secundaria es evidentemente entrega de galletas y perspicacia cósmica esta es más para un bardo muy agresivo y que está haciendo run de continuo y esté lanzando todo el rato habilidades con las galletas tienes te cura más vida y te cura mana por lo que tienes más sustain en línea y perspicacia cósmica tienes antes el flash y el prender por ejemplo que es con lo que se suele jugar con los hombros y con los que más se juega puedes jugar también con flash y detonación si hay mucho ADN en el otro equipo pero bueno yo te aconsejo más flash y prender y perspicacia cósmica es eso hechizo de invocador el flash y el prender los tienes antes y velocidad de objetos si vas con el zonios o si vas con algún objeto que sea de activa pues tienes antes esa activa ni más ni menos esto es para un bardo muy agresivo y luego ya las chiquititas pues bueno puedes pillar velocidad de habilidad o bien puedes pillar la de daño de fuerza de atable por ejemplo para hacer más daño y joder más aún pero estas runas son divertidas eso sí pero os aconsejo protector con bardo pero aún así estas si vais a hacer mucho daño y tal pues son muy divertidas y vamos con el tema de los objetos ahora de bardo estos son los objetos más utilizados en mente actual se empieza con daga hechicero es el típico ítem de support AP bardo es un support AP además además de que cuando más poder de habilidad ya no es que quites más sino que encima también curas más con la W dobla así que te viene bien y con esta con este ítem tienes que intentar pocar al enemigo porque si le das a los enemigos vas consiguiendo oro vale tiene 3 cargas no tiene X cargas y pues eso tienes que intentar utilizarlas así que por eso bardo se suele jugar bastante agresivo con él luego consigue bastante oro también dos pociones de vida siempre que podáis luego guardián invisible y lente del oráculo cuando mucha gente me pregunta cuando va a su port cuando me pillo lente del oráculo cuando hayas completado la misión del ítem de support que es tener más wards que es cuando hayas ganado 500 de oro con este objeto para que se transformen con millón de escarcha vale lo que le otorga la activa vigilancia que es poner wards entonces que pasa que cuando ya tengáis esa misión completada entonces es cuando os compráis lente del oráculo hasta no tener esta misión completada hasta que no podáis poner wards con el ítem de support no os pilléis lente del oráculo vale o si por algún casual se acaba la fase de líneas pues bueno y vais a hacer o lo podéis pillar pero vamos se suele pillar cuando tienes la misión de los wards bueno entonces para que tener el guardian invisible si ya tienes 3 cargas de wards sería tener 4 wards o 5 es una tontería te pillas esto y ping guardian de control os lo pongo en toda la guía no solo por ser support pero si que es verdad que siendo support tienes que estar más enfocado a los pings a los guardianes de control los rojos son muy importantes vale porque de titan wards y solo puedes poner uno si los 5 de aliados bueno si los otros 4 aliados tuyos ponen un ping en el mapa entonces son 5 wards puestos de más da visión y ayuda bastante vale digamos que los ping es algo que la gente subestima pero si quieres carrilar partidas sobre todo siendo support un buen ping te puede dar la vida no solo a ti sino a tus aliados al equipo entero vale y luego en cuanto a los objetos principales empecemos con las botas pensad que bardo lo que más le interesa a bardo es correr mucho vale para recoger antes las campanas y para pokear porque como tenemos más velocidad de movimiento le es más fácil a lo mejor darte un básico salir de ayer vas te da un básico y se vuelve o te da un básico y una Q rápidamente velocidad de movimiento importantísimo con bardo la que más se suele utilizar son las jonas de lucidez velocidad de habilidades así tienes antes la Q la W la E la R etc corres y encima te da 12 de velocidad de hechizos de invocador o sea sé que tienes el flash y el prender antes o si no vas a un prender en la estornación pero bueno tienes esos hechizos antes cosa que te ayuda mucho cuando vas con un bardo sobre todo agresivo en cuanto a las botas también se puede pillar la bota de movilidad que da mucha movilidad pero solo fuera de combate que no están del todo mal para recoger campanas o hacer rohan pero si vas a hacer eso yo opto más por la bota de rapidez porque esta es fuera de combate esta en cambio te da mucha velocidad de movimiento pero aunque estés en combate y encima te da los efectos de ralentización de movimiento se reducen digamos que tiene mucho más efecto no te da tenacidad porque tenacidad también vale con stuns y demás no esto es solo para que cuando te ralentice te ralentice en menos tiempo se nota se nota bastante y más con bardo así que lo he dicho vale en cuanto a botas o estas o bien os podéis pillar una de estas dos vamos se suele optar por las de joni ahora vamos con el objeto mítico aquí es donde viene un poco lo que se cambia bastante ¿no? se juega más con medallón de los oreos de hierro que es un ítem que además de darte todo esto te da una activa tú activas este ítem y le das un escudo a tus aliados si vas con la runa que os comenté que aumenta los escudos y eso pues este objeto es aumentado por eso mismo ir con la runa de valor es importante porque si vas con revitalizar se llamaba la mini runa esa creo aumenta las juraciones y aumenta los escudos entonces este escudo también lo aumenta y luego te da la pasión de otorgar los campeones aliados cercanos cinco armaduras y resistencia mágica haces que tú haces que todo tu equipo que esté cerca tuya aguante más y encima si la activas les das un escudo a todos cosa que en una team fight te viene de perlas muchas veces puedes llegar a salvar gente gracias a esto y luego como pasiva pues te da a todos los demás objetos legendarios dos de armaduras y resistencia mágica ni más ni menos ¿vale? cosa que se agradece que flipas dicho esto evidentemente a ver bueno luego también depende de cuánta mejora tengas de la propia pasiva cuantos más aliados pues digamos que la pasiva mítica más fuerte es pero quitando eso este objeto es para aguantar tú y hacer que tus aliados aguanten más que juegas con un bardo muy agresivo y que va imagínate que te pegas el electrocutar vas a jugar con un bardo muy agresivo mandato imperial no está del todo mal tú además de que te abre poder de habilidad y así hace más daño tú cuando haces daño a un enemigo pasa esto fuerza coordinada bueno fuego coordinado que diga las habilidades que ralentizan o inmoviliza la Q por ejemplo a un campeón le infligen 36-60 según el nivel de año mágico adicional y lo marcan durante 4 segundos el daño de los campeones aliados detona esta marca vale e infligen 90-150 según el nivel del aliado de daño mágico adicional y os otorga a ambos a los dos 20 de velocidad de movimiento digamos que tú das a un enemigo y le dejas como con una especie como de X parece como la X de Z pero en la cabeza vale y entonces que pasa que si un aliado le golpea rompe esa marca entonces los dos bueno él le hace más daño y los dos adquirís velocidad de movimiento ni más ni menos esto es para jugar muy agresivo digamos que esto es para hacer más daño y encima la pasiva mítica que te da más poder de habilidad en objetos legendarios para hacer más daño si vas con un bardo y quieres jugar bajo en electrocutar y tal pues píatelo si no y luego canción de batallas de Zuleria que suele ser o te pillas esto o te pillas esto al menos en meta actual son los dos míticos más usados este te da mucho poder de habilidad de esto es para jugar quizá un poco más agresivo ¿por qué? porque la activa además tú activas el ítem y das velocidad de movimiento a ti y a tus aliados o sea sé que para comenzar teamfights o para posicionarte mejor o para hacer rohan incluso te viene muy bien este objeto mítico y luego motivación al potenciar o proteger a otro campeón aliado con W por ejemplo ambos aliados obtenéis un 25% de velocidad de movimiento esto se agradece bastante esa velocidad de movimiento os puede dar la vida no solo a ti sino al aliado y luego la pasiva pues te da velocidad de habilidades o sea si tienes antes las habilidades así que lo he dicho esta es para jugar muy tanque y ayudar mucho a tu equipo tanqueándolo más esta es para jugar muy agresivo y esto es para jugar entre medias agresivo pero no tanto como esto porque esto es más para hacer daño esto es más para ayudar a tus aliados pero para jugar agresivo para que tú y ellos jueguéis agresivo por otra parte este invierno eterno que lo he puesto más que nada porque hay gente que se lo pilla pero es también para jugar muy agresivo es como el mandante imperial pero para jugar agresivo tú tiras un cono si das justo en el centro haces mucho daño y encima stuneas al enemigo o bien ralentizas o bien le stuneas esto viene muy bien porque si usas muy bien la Q junto con esto un doble stun le puedes joder la vida al enemigo además te da mucho poder de habilidad y coño se nota pero este es para un bardo muy agresivo tanto este como este son para un bardo agresivo y luego este y este son para un bardo más defensivo y este sobre todo super defensivo en cuanto a los demás ítems redención activas sale un círculo muy grande en el mapa vale pin cae un rayo del cielo un haz de luz que quiero decir en un radio bastante ancho si que es verdad y los aliados que estén dentro son curados y los enemigos que estén dentro pues les das una hostia ni más ni menos evidentemente selecciona como objetivo un área dentro de un alcance 5500 tiene mucho alcance la habilidad después de 2.5 segundos porque si que es verdad que el haz de luz es como que tarda un rato en bajar invoca un rayo de luz que restaura 180-360 de vida a los aliados y quema a los enemigos un 10% de su vida máxima cuanto más tan que sea más daño le haces así que esto no es ninguna tontería además de que esto te da visión vale si tú no tienes visión y decís se están haciendo el varón o no tú tiras redención y puedes darle a todos y tener visión de cómo va el varón cuánta vida le queda y demás para saber si entráis si no si os viene bien si tal pero eso mismo esto ya no es solo para eso sino para también dar visión muchas veces o si están haciendo dragón tiras esto y ves si se está haciendo dragón sin tener que ir hasta ahí luego bendición de Mikael es el ítem este ítem es muy importante siempre y cuando el enemigo tiene mucho CC porque lo que hace es la activa vale elimina todos los efectos de control del adversario tanto tú como de un aliado en plan o sea se te lo puedes tirar a ti mismo para quitarte un stun o se lo puedes tirar a un aliado que stunean a tú a un killing por ejemplo le tiras esto rápidamente y le quitas el stun y le da velocidad de movimiento eso se agradece un huevo vale se agradece muchísimo y encima le curas así que si vas con objetos como el que te dije el de revitalizar que la curación es más potente pues esto es más potente también vale ni más ni menos este objeto es muy importante siendo support lo único que hay mucho support que no se lo pillan pero este ítem es más importante de lo que parece además de que te da un 20% de curación y escudo ya de por sí te aumenta las curaciones que tengas y barro coño con las W cura y con el protector escuda pone un escudo y con el medallón de los horarios pone otro escudo y con este también cura así que digamos que aumenta todas las curaciones y escudos de esto de esto del protector de revitalizar y todas esas mierdas por eso es el mismo este ítem muy importante con barro y ahora bien vamos con los dos objetos que depende de la situación en el meta actual se está usando mucho este impulso cósmico porque es te da vida velocidad de habilidad poder de habilidad pero luego te da danza de hechizo si obtienes al menos 160 de poder de habilidad que más o menos para entonces los se suelen conseguir obtienes un 20 de velocidad de habilidades y 10-30 de velocidad de movimiento con esto corres más y haces más daño se nota pero esto es más que nada cuando vas con un bardo agresivo yo menos suelo pillar casi de último ítem y si vas con un bardo muy agresivo a lo mejor te puedes pillar ítem como el roba almas de medjay que también te da por de habilidad o el putrificador que por eso putrificadores putrificador si eso es que me suena mal putrificador que entonces es un ítem que también se suele usar mucho con bardo y entonces entre esta y esta llegáis al 160 de poder de habilidad de canteo y entonces tienes el efecto este que se nota la verdad es que la pasiva de este a un personaje que quiere correr más pues se nota mucho porque este ítem me os he dicho que es bastante importante por todo lo que te da y encima velocidad de habilidad como siempre y tóxica fungida esto se suele utilizar si el equipo enemigo tiene mucha curación si tiene un support que cura esto le hace counter porque le metes heridas graves heridas graves es toda regeneración de vida y toda curación es disminuida si hay un vladimir en el otro equipo hay un doctor mundo con la R en el otro equipo hay una soraco una yumi una nami en el otro equipo cosas que curen y tal o se curen este ítem le hace counter por eso mismo además de que coño con este ítem puede jugar más agresivo porque hace más daño que coño y encima hace que se cure menos eso está muy bien en fase de líneas piarte a lo mejor el orbe lo olvides y hay una soraca y así esas curaciones pues la disminuyes pero bueno este ítem está ahí entre medio secundario y principal eso depende de la situación como os dije aún así que se suele hacer se pida esto y luego corazo del muerto con esto te da mucha más vida máxima cosa muy importante con bardo armadura y velocidad de movimiento perfecto y encima te da naufragio mientras te mueves tú te vas moviendo con bardo que será que con bardo te mueves poco estás todo el puto rato moviéndote y te mueves muy rápido y más con el portal y toda la hostia pues tú vas generando impulsos vas cargando este ítem cuando se carga al máximo tu siguiente ataque básico hace realentiza al enemigo pero encima tú consigues mucha velocidad de movimiento digamos que cuando tienes ves generas hasta 60 de velocidad de movimiento tú lo vas cargando y terminas corriendo un montón además te sale como una especie de estela roja parece la de Warwick la W Warwick y corres un huevo ni más ni menos este te viene muy bien pues eso para hacer rohan para meterte en una teamfight para miles de cosas para posicionarte mejor es sobre todo para iniciar o para ralentizar a un enemigo etcétera este ítem además te da mucho aguante porque bardo luego en el endgame sin este ítem de dos hostias te matan si tienes este ítem aguanta bastante más pues eso mismo es de los principales con bardo ítem que suelen pillarse con bardo además del putrificador también hay mucha gente en el meta actual que se está pillando este ítem y más o menos por aquí y no es coña se lo pillan en plan casi de los primeros del segundo o tercer ítem ¿por qué? yo lo voy a dejar como secundario pero se está usando mucho en el meta actual caña de fuego rápido además de que velocidad de ataque y demás te mueves y al atacar generas pues eso a un ataque con vigor un ataque potenciado pero lo mejor es que tus ataques con vigor inflingen 120 daño mágico adicional y además los ataques con vigor obtienen hasta un 35% de alcance o sea si te sale con una especie como de círculo rojo ¿vale? y un básico solo el primero pero ese básico va a tener más daño y va a tener mucho más alcance o sea si tú estás en hierbas metido por ejemplo y quieres dar un básico ese básico te va a ser muy fácil darlo porque vas a tener el alcance que a lo mejor tiene una gaitlin entonces es súper fácil te acercas pum metes un basicazo de la osa porque gracias al meps se potencia encima el básico este es con vigor y se potencia más y encima tienes mucho más alcance por lo que el básico te es mucho más fácil darlo no subestiméis este ítem con bardo que se está usando mucho y está bastante roto pero bueno dicho esto más ítems robar más de meyai que esto es más que nada por si nunca te matan ir acumulando la pasiva de gloria del sello oscuro y terminar consiguiendo mucha poder de habilidad y velocidad de movimiento ¿vale? este no está alto o mal con bardo siempre y cuando no muera nunca si mueres alguna vez pues no renta tanto ¿vale? porque pierdes muchas cargas al morir y luego perdición de lich este es otro ítem que después de hacer una habilidad tu siguiente ataque básico hace más daño esto depende también de si te renta o no ir más AP o menos AP pero sinceramente este y este si lo veo más secundarios este está ya ahí y este no lo subestiméis que es muy importante pero bueno dicho esto esta es la build principal y más utilizada en el orden correcto pero sí que es verdad que este este ítem y luego este y este depende mucho de la situación al igual que los míticos como os he comentado y ahora vamos a ir con el tema de los counters como siempre os digo el tema de los counters no le hagáis mucho caso porque depende mucho de cómo tú juegues con bardo y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado ¿vale? pero bueno a grandes rasgos ¿qué es lo que le jode a bardo? pues evidentemente personajes que pokean mucho porque bardo si no pokea no saca todo su potencial campeones como Cilean que le es muy fácil pokear o Belkoth por ejemplo o Brandt pues son personajes que te tocan mucho los cojones porque bardo no es un tanque no es un personaje que aguante mucho y como le den 4 o 5 hostias seguidas se queda la mierda y entonces un bardo sin jugar agresivo no es un bardo luego también tienes que tener muy en cuenta que cuida la hora de hacer ram y eso y de dejar solo a tu ADC si es un ADC que su early es mierda como el de Vayne por ejemplo pues te cuida al dejarla sola dicho esto personajes que le hacen counter también Yana le jode la movilidad con la R de Yana jode mucho a bardo porque si bardo es Tunea y tal y van a por el ADC pero de repente Yana lanza su ulti el monzón pum os aleja a todos empieza a curar y a la mierda que es lo bueno que se la puedes cancelar con una buena R pero bueno tu R tarda un poco en salir y toda esa mierda Brand te hace counter porque te pokea mucho pero también tú le haces counter a Brand porque si Brand lanza una R y empieza a rebotar en los aliados y tú estás rápido y tiras tu R encima de tus aliados la R de Brand deja de rebotar vale entonces y además el daño que hace Brand deja de hacerlo por eso mismo es importante también se le puede llegar a hacer counter también Morgana porque le hace counter pues por el hecho de que una pokea bastante con el tema del charco es muy fácil y como te comas una Q estás jodido y que luego es anti CC Bardo tú tiras la R vas a stunear a alguien y una Morgana pone el escudo al aliado y no le stuneas y eso te jode un huevo al igual que la Q todo lo que sea realitizaciones y demás te la jode pues el mismo le suele hacer counter Morgana así que por cierto los personajes no sé si os lo dije al principio los que están en azul son los que le hacen counter a Bardo son los fuertes contra Bardo y los rojos son los débiles contra Bardo ¿por qué son débiles estos? pues sinceramente son personajes que se tienen que meter demasiado a por el enemigo tienen que estar pegados al enemigo suelen ser la mayoría melee y entonces Bardo les puede llegar a pokea les stun y demás entonces les puede llegar a hacer bastante counter aún así como os dije todo depende de muchos factores recanelmente actual está en la mierda eso no igual y por eso mismo les hace counter también pero bueno como os decía nunca os viéis de los hunter pero aquí os lo dejo porque es lo que os hace ilusión y siempre me los estáis pidiendo así que aquí los tenéis y por nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer son guías muy completas son guías que me llevan mucho tiempo hacerlas os diría que son guays y tal pero son un puto coñazo hacerlas hacerlas es un coñazo pero una vez ya hechas molan un huevo son como os he dicho guías muy completas os explico las habilidades los combos las runas qué tipo de runas por qué esto sí por qué no los objetos por qué estos objetos sí por qué no en qué situación los counter etc es mucha información son vídeos muy currados y os lo agradecería que dierais bastante apoyo con el tema de los likes y los comentarios y que compartierais este vídeo con aquella gente que le guste bardo vaya a jugar con bardo etc son vídeos como os he dicho muy completos me llevan bastante tiempo hacerlos así que todo apoyo se agradece luego por el tema del quads hago quads privado para todos aquellos que os hayáis quedado estancados en L luego estéis bajando divisiones pues coño contactar conmigo y podéis contactar conmigo como en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi canal de discord por ejemplo o también mis redes sociales como instagram que es de la que más atento estoy por otra parte podéis participar en el sorteo de reps que hago mensual todos los meses hago y está abierto a todo el público en la descripción tenéis más información pero se hace desde twitch así que os dejo el enlace de twitch en la descripción darle y también seguirme en la plataforma morada vale de twitch y pues nada poco más que decir muchas gracias por todo vuestro apoyo vale se agradece corazón en serio espero que hayáis aprendido bastante con esta guía y hasta el siguiente gracias por ver el video